bueno mi gente estamos aquí en pr papá y aquí venimos a celebrar los 800 mil seguidores en facebook y a dónde vamos a las cadenas vamos para allá es de la tarde entrando en las cadenas papás a qué hora saldremos aquí quién sabe lloviendo mire cómo está el parabrisas qué más extremos se puede poner que esto en la cabeza sinceramente no creo que vaya a poder firmar mucho ya que no puedo ni caminar aquí si yo sé que no tengo los zapatos adecuados bla 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 no me dio tiempo buscar botas el problema que está esto demasiado difícil caminar aquí o bajarme entonces no sé ni cómo les voy a poder firmar a ustedes algo aquí miren esto no se meto el pie ahí mi gente vamos vamos a ver vamos a ver hasta dónde hasta dónde yo puedo vamos a ver mi gente hasta dónde puedo caminar yo vamos a ver ¡Suscríbete! 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 La primera loma, o cuesta, como le dicen ellos aquí, está... ¿Es crema? Sí, ya yo me sucié, ya estoy completamente... Miren, miren, miren como yo estoy. Esto es en la entrada. Pero vos tú estás demasiado limpio. Claro, porque yo ando en una máquina de verdad, un Jeep. Tú vienes el Toyota, tienes que bajarte. Yo quiero que ustedes entiendan lo que es las cadenas. Primeramente, muchos dicen que las cadenas es una de las rutas más duras de Puerto Rico, o la más dura. Segundo, está lloviendo, ya ha estado lloviendo por varios días, y el tipo de fango de lodo de aquí, mi gente, es algo pegajoso. Que es... ¿Cómo se dice? ¿Arcilla, como se dice? Sí, es un tipo de, miren... Barro, barro. Barro colorado. Se pega. Entonces, se pega, mi gente. Miren qué color de... Sí, exacto. Luna, ven para acá, Luna, para que te hagas un masaje. Sí. Mira esto, mi gente, mira. Ni se cae de la mano. Ese es el tipo de barro que está aquí. Ni se despega de los neumáticos. Miren, miren. La verdad que está bastante... Y aparte, lloviendo. ¿Cuántas personas ustedes conocen que hace la ruta más extrema de Puerto Rico lloviendo? Ya hasta los coquí, como pudieron escuchar ahí, nos están recibiendo aquí. Y bueno, vinieron a ver qué hacían las pilas de locos esto aquí. Mi gente, esto no es nada. Ustedes lo que están viendo no es nada. Tienen que quedarse en el video para ver las cadenas de verdad. Las cadenas tienen muchos huecos. Esta es la entrada. Esto no es nada, absolutamente nada aquí. Esto se va a poner bien, bien bueno aquí. Miren esto. Esto no es ni una subida ni nada. Y prácticamente se queda. Está bien duro aquí. Vamos a ver cómo le va este, mi gente. Vamos a ver. Lo acabo. Lo tomó bastante fácil. Bastante fácil pasó esto. Esto también pasó bastante fácil. Parece que el otro estaba en un mal lugar. bueno mi gente está lloviendo el clima está extremo es bastante fango pero les voy a decir que las cadenas ya no es las cadenas esto le pasaron máquinas y todos los huecos que antes lo hacía en extremo prácticamente ya no están el fango bastante fango y la verdad no ya no es lo de antes hacerlo como un mes exacto en un mes cuando pasen dos o tres tips aquí cuando llueva dos o tres veces más entonces si se va a hacer el extremo de nuevo pero ahora mismo la verdad que no hay práctico prácticamente nada ya créeme que hasta ahora donde estamos nos hubiésemos demorado fácil fácil dos o horas para llegar aquí antes y ahora lo hemos pasado en 15 minutos o 10 minutos más o menos bien fácil está sabes fácil cuando digo para un vehículo modificado como este con goma 43 con todos los juguetes por supuesto ahora no se metan con un visito con goma 35 para capos que se van a quedar en la entrada pero ahora vamos a ver lo que nos encontramos más adelante bueno mi gente he caminado montaña arriba para bastante bastante para adelante para ver si grabo algo bueno aquí ya esto antes era un hueco bastante bastante hondo y por supuesto con todo el fango este vamos a ver si les puedo grabar algún contenido aquí que valga la pena mi gente porque como ustedes han visto hasta ahora no se ha firmado nada esto yo diría que dentro de un mes más o menos se va a poner bueno por ahora mismo mi gente está y cuando digo bueno quiere decir más malo el terreno no quiere decir como que bueno que se arregla el terreno sino que vaya bueno para para los vídeos ahora mismo no está bueno mi gente ahora si llegó la cosa difícil o pincet del huequito está allá atrás eso no eso se pasa en bicicleta lo que ve ahora lo que viene ahora si es bueno miren esto pero miren eso miren eso y hasta ahora nadie cuanta cuánta persona ha podido subir ahí nadie no sé si exacto nadie que yo sepa nadie ha podido subir ahí está demasiado no no está tan bueno si está inclinado si está inclinado vamos a mover vamos a ver a la parte de 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 la parte que tú vas a ver con un poquito sinceramente yo no pienso que aquí no va a subir nadie nadie va a subir aquí pídate de caballo de fuerza o pídate de nada aquí no sube nadie papá gente tenemos tres vehículos amarrados para poder sacar vamos a ver vamos a ver si eso sube sinceramente no pienso que suba pero vamos a ver si sube está en amarrado vamos a ver la gente se metieron en las cadenas se metieron en las cadenas sin bloqueadores vamos a ver cómo sale a la negra tiene la negra tiene la negra tiene vamos a ver miren la lluvia que está cayendo no es no es juego no para ahí estamos vamos vayas ahora los tres se quedaron un dachero pero tenemos a otro aquí limpia para brisa le dicen otro de wiper blade directamente desde miami está cobrando por supuesto no lo está haciendo gratis otro cuánto es la limpieza pero como para eso verá qué lindo esposa y me aproxima una batalla de un round de toyota para subir esta cuesta ya ustedes pueden ver que se necesita dos cheroquí para jalar un carrito y un carrito para como más o menos como a las cinco horas como las siete y media no les grabé no les grabé cómo subieron esos dos el cheroquí delante y este porque lo que estaban tirando de fango para acá que eso parecía una lluvia de misiles lo que estaba cayendo aquí así que me tuve que tirar para acá y no me dio tiempo como estaba la lluvia de fango es a otro bueno mínimo que o de escudo porque enseña la parte delante de la de la capa ver el escudo como quedó si eso fue una balacera que no 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 es un loco explica a la gente de que estás hablando de que estás hablando que lo pasen por la piedra eso fue lo que él dijo que la querer que la quería que lo pasen por la vida oye pero si no 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 pero eso eso es una realidad la realidad es una cosa tú tienes que tener que nosotros no corremos piedra que no tienes que tener a un par de confianza 100% y muy importante que tenga experiencia yo camino con un grupo de seis gente y hay un solo par oye pero un saludo a la gente y el nombre de la gente para que ando orlando domínguez y quien más coño y los coño ya nosotros no importa mi gente yo los otros no importan 6 pero orlando es el que importa los demás porque les es padre y entonces yo yo tengo confianza yo tengo confianza claro brinco porque luna le tiene confianza a marlon y entonces marlon sabe que no va a ir a la línea tuya es la misma y luego no subió por la izquierda y los chicos no si otro no 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 la cosa es cuando vamos otra vez porque ya eso quiere ser papo si yo estoy ahí mismo cuando tú quieras pero ustedes quieran cojan un avión pero eso es lo que dice todo el mundo escúchame yo si te doy palabras pues yo voy y no necesitan carros ya tenemos carros yo lo que quiero ir a ver ustedes hacer es ridículo allí ustedes no vieron a ver a esta gente hacer es ridículo aquí claro y mira para allá para que puso subieron o subieron coge las cosas pablito 800 es mil 8 No, no, no. No, no. No, no. Para atrás, para atrás. Cambia, cambia, que cambie. Paro, paro, paro. Paro. No le puedes, dale, dale. Paro, paro. Bueno, otro, ¿no querían las cadenas? Cojan cadenas. Ahí. Mira cómo está la Cherokee todavía, mira. Y lloviendo, mi gente. Lloviendo. Mira cómo está eso, mire. Mira cómo está eso, mire. Eso está más liso y más mojado que vaya. Y llegó la lluvia. Y llegó la lluvia, papá. Mira cómo está la lluvia aquí, mi gente. Pura lluvia, puro fango. Vamos a ver, vamos a ver a qué hora salimos aquí. A lo mejor a las 15 de la mañana. Bueno, estamos virando. Vamos a ver ahora cómo caminamos para allá sin luz, sin nada, mi gente. Está lloviendo. Yo ando con las Crocs todavía, que decían que no se podía andar con Crocs aquí. Yo ando encroquetado. Mi gente, esto está... Mi madre, yo estoy aquí patinando. Vamos a ver cómo está esto. ¿Tú querías Puerto Rico? ¿Tú querías cadena? Coge cadena. El fango está tan pesado que no te deja ni caminar. Vamos a ver qué día llegamos allá, mi gente. Estamos bastante, bastante lejos del Toyota de Minions. Mi madre. ¡Bua! Bueno, mi gente, esta es la parte que no se enseña en los videos. Por supuesto, yo también lo hice él. Eso fue una idea mía. Miren cómo yo quedé, mi gente. De aquí para abajo. Me tiré. Prácticamente me tiré en el charco de agua ahí. Oto también lo hizo. Pero miren, mi gente. Miren, miren esto. Mira, parece que nunca fui a hacer, a fanguear ni nada. Y ahora el señor aquí está dejando eso, vaya, súper limpio. Y lo mejor, mi gente, utilizando los recursos gratis de la naturaleza. Agua de lluvia. Sí. Mira cómo está el Minions, mira. Exactamente así estaba yo. Y miren ahora, qué belleza. Nada, mi gente. La limpieza. Bueno, mi gente, antes de terminar la noche, un pequeño adelanto de la comida que es muy importante, que estamos en PR, papi. En tu tierra. En tu tierra. Mi gente, ya después de tener 800 mil seguidores. Felicidades por eso. Mucha felicidad. Oye, es difícil llegar a 800 mil seguidores, pero ¿a dónde vine a celebrar esto? En Puerto Rico, papá, donde está en la cadena. Mira, con toda la gente aquí apoyándonos. Y mira, papi, Toyota es Toyota. Un jeepero, para montar un jeepero en un Toyota tuvimos que negociar mucho ahí. Mucho negocio. El hombre puso de su corazón y de la valentía para montarse en este vehículo, pero se curó a pesar de los contratiempos que ustedes pudieron ver en este video. Que si la bomba, que si viste que los otros. ¿Cómo es? Toyota es Toyota. Toyota es Toyota, papi. Y jeep es jeep a última hora, así que. Y todos somos amigos, todos somos amigos. Todos somos pana, todos somos pana. Esto es para vacilar, gente, así que oye. Es broma, es broma todo, mi gente. Es para divertirse, para crear contenido. Crear contenido, gente. Y hablando de contenido, esperen mucho más contenido de estos dos servidores. Juntos con nuestros amigos, Eliel, Andy, muchos colegas. Todos los que se dieron cita a la corrida de la Perge. Más de 65 carros, la mejor corrida de Puerto Rico de Halloween, la decimos nosotros, gente. Abrimos las cadenas que estaban tapadas. No fue fácil. Gracias a Pablito, Torito. El villano, siga los villanos off-road. Off-road en Chile. Millions off-road. Eliel off-road. No hay más nada que habla, gente. Gracias a Mario por estar en Puerto Rico. Pero Otto no tiene un off-road. Otto, Otto. Otto off-road. Otto no tiene off-road. ¿Qué pasó con Otto? Otto viene con la Tacoma, papi. Otto es Yaris off-road. Otto es del staff de Off-road en Chile. Cuando algo pase, esto va a revolverse. Ahí, ahí, ahí. Otto viene para Puerto Rico. Bueno, vamos a hacer cosas con Otto. Se van a sorprender. Vamos a ver, estamos ahí tanteando. La Tacoma va bien dura, papi. Que no, digamos. Bueno, gente, cuídense. Los quiero y no se suscriban que la verdad que importa. Gente, en la unión está la fuerza. Es ser humilde, gente. Es ser real. Acuérdense de eso. La verdad siempre va a ganar, gente. Lo queremos. No, no, no.